La banda de los paisas que se habría apoderado de un barrio en Popayán fue desarticulada en una operación conjunta de la policía y el CTI. Entre los siete detenidos se encuentra el supuesto jefe de la organización delictiva, un hombre oriundo de Medellín quien habría llegado a la mencionada ciudad en el año 2013 con el fin de liderar una estructura delictiva en el barrio La María, pero se habría trasladado al barrio Santo Domingo, donde reclutó menores de edad para la comisión de ilícitos y estableció las llamadas fronteras invisibles. Según las autoridades, la organización se habría adueñado del último barrio mencionado, donde habría consolidado un centro de operaciones para el microtráfico y el hurto utilizando los pequeños en dicha actividad. El accionar ilícito llegó a tal punto que el sector en algún momento se convirtió en un punto vedado para las autoridades. En el procedimiento fueron incautados varias cantidades de diferentes estupefacientes. Los sindicados quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación para ser judicializados por los delitos de concierto para delinquir, fabricación, tráfico por test estupefacientes, hurto calificado y utilización de menores para la comisión de ilícitos.